Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, vamos a grabar hoy un vídeo sobre la ansiedad y la angustia. Este primer vídeo, porque sobre este tema vamos a grabar dos, hoy grabamos uno, otro día vamos a grabar una segunda parte, digamos. En el primer vídeo voy a hablar sobre todo de la ansiedad y la angustia desde un punto de vista general. Y en el segundo voy a hablar de la ansiedad y la angustia desde un punto más estrictamente psicoanalítico. Es decir, hablando de las teorías que en psicoanálisis tenemos sobre la concepción de la ansiedad y la angustia, sobre todo de la angustia. En primer lugar, evidentemente, agradecer a todos la participación y la visualización de todos los vídeos. Hemos llegado ya a dos minutos, perdón, doscientos mil minutos de escucha de los vídeos. Y esto es debido a todos ustedes y a la atención que le prestan. Por tanto, es normal que yo tenga hacia ustedes un sentimiento de gratitud. Y así quiero mostrárselo hoy también mi compañero José Luis, con el que hablaba hace un momento de esto. También decirles que, bueno, que a veces, como les digo, los correos que ustedes me envían no puedo contestarlos. Por ejemplo, estos días, por ejemplo, he estado un tanto ocupado preparando este vídeo y no he podido contestar algunos correos que los contestaré a partir de mañana y del lunes. Pero bueno, que los tengo en cuenta y no me olvido de ellos en absoluto. Bien, esto es lo que quería. Simplemente decirles esto y agradecerles su escucha, su participación y su interés. Este primer vídeo estará listo para verlo el próximo lunes y el segundo vídeo estará listo para verlo el lunes siguiente. Este será un poco el orden en el que ustedes podrán ver los vídeos. El primer vídeo, en el primer vídeo, quisiera hablar primero de... La ansiedad y la angustia a veces se ve o uno piensa en situaciones muy concretas donde se produce ansiedad y angustia. Pero hay algo que nunca podemos olvidarnos porque es absolutamente fundamental en la psicología y en toda antropología que se precie de serlo. El ser humano es un ser por naturaleza de ansiedad y de angustia. Por naturaleza. ¿Por qué? Por tres o cuatro razones. La primera, por su proceso evolutivo. El ser humano pasa poco a poco, muy lentamente, de una situación de continuidad con los animales superiores a una situación donde la continuidad y la singularidad se conectan, se imbrican, se relacionan. Esto ya produce montones de situaciones de ansiedad y de angustia a nivel del comportamiento, del psiquismo de la especie humana. Por tanto, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las especies animales tienen comportamientos más programados, más pautados que el comportamiento humano. Su comportamiento a la hora de la relación social entre los grupos, de las diferentes, por ejemplo, llamarle leones, tigres, panteras, diferentes tipos de monos, etc. Está muchas veces bastante pautado, bastante programado, desde una especie de comportamiento entre ellos y comportamiento con el medio ambiente, dependiendo del medio ambiente, evidentemente donde estén en ese momento. Entonces, pero nosotros, ese comportamiento tan pautado no lo tenemos tan programado, nosotros tenemos más capacidad, no estamos tan determinados, tenemos más libertad en todos los sentidos y eso ocasiona necesariamente montones de situaciones donde la ansiedad y la angustia están ahí. Por tanto, desde el proceso evolutivo, las situaciones de ansiedad y la angustia son ineludibles. Luego hay otros puntos, por ejemplo, ustedes saben que llega un momento en esa evolución, como he dicho en otros vídeos, donde aparece por una complejidad cerebral, aparece el pensamiento, aparece la inteligencia. Ese pensamiento y esa inteligencia permite que nosotros nos situemos ante el mundo de otra manera. De otra manera, es decir, podemos pensar el mundo, podemos pensarnos a nosotros mismos. Eso implica, por ejemplo, una diferencia, una situación diferente entre sujeto y objeto. Eso implica, por ejemplo, una autorización diferente, mucho más compleja entre medios y fines. Eso implica que creamos un montón de valores, que creamos lo que se llaman ideas, las ideologías y los afectos asociados a esas ideas desde un medio ya bastante humano. Y todo eso, a su vez, implica muchas situaciones de ansiedad y de angustia. Luego también, otro foco de ansiedad y angustia, la relación con la naturaleza. Vivimos en medio de la naturaleza en relación con otras especies, en relación con todos los fenómenos y con toda la naturaleza. Eso implica muchas situaciones de ansiedad. Por ejemplo, la naturaleza nos ofrece muchas cosas, pero no las ofrece así como las que las tenemos en la palma de la mano cuando las necesitamos. Cuando aquellos hombres primitivos iban a cazar una gacela o un animal para comer, eso implicaba montones de momentos de ansiedad y de angustia, porque tenían muchos peligros a su alrededor de los que tenían que defenderse. Eran peligros de muerte, eran peligros que muchas veces deberían ocasionarle o le ocasionaron la muerte a muchos de ellos. Por ejemplo, la embestida de un animal, un león que les ataca, una serpiente venenosa que les pica, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones, en este caso objetivas y reales de ansiedad. Pero es que luego, en esa convivencia entre ellos, también había muchas tensiones. Imagínense ustedes que en relación incluso a la comida, podían haber peleas, podían haber situaciones de riesgo, podían haber, por ejemplo, comportamientos muy violentos y muy agresivos que ocasionaban una angustia de muerte muchas veces, una angustia también de la pérdida del afecto del grupo o de la exclusión de ese grupo o de ese clan en el cual estaban esos hombres, esos primeros, esos ancestros nuestros. Entonces, la relación con la naturaleza es complicada, es compleja, es incompleja. Hoy en día, a pesar de toda la tecnología y la ciencia que tenemos, por tanto, ahí aparecen también montones de situaciones de angustia y de ansiedad. Hay otro aspecto importantísimo también. Hemos creado una civilización, hemos creado una cultura. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro comportamiento está regido fundamentalmente por esa cultura y por esa civilización. Los procesos primarios los hemos elevado, los hemos subordinado a los procesos secundarios. Y eso, eso implica conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces los procesos primarios, por ejemplo, la sexualidad o la agresión, un deseo sexual puede ser vivido muy al estilo de un león o de cualquier otro animal. Es decir, yo siento el impulso y busco cómo descargarlo con un objeto adecuado. Pero entre el impulso y la descarga, en un proceso, en una evolución donde ya existen los procesos secundarios, me refiero a los procesos donde uno tiene que retardar, donde uno tiene que retardar la descarga, o tiene que sublimarla, o tiene que retrasarla por montones de cosas. Todo eso, todo eso implica, implica ansiedad y angustia. Pero es que además hemos, este orden social, cuando digo social, económico, político, religioso, jurídico, de todo tipo, vivimos en una creación nuestra. La cultura es una creación humana. La herencia cultural es diferente a la herencia biológica y tiene una capital importancia para nuestra especie y para esta, nuestra relación con el mundo. En esa relación con todo eso, podemos, hemos hecho un montón de estructura, una organización que la hemos hecho nosotros y porque la hemos hecho nosotros, la hemos hecho de una determinada manera y nosotros también podemos cambiarla. Esto lo digo y lo repito muchas veces porque a veces pensaba decir, bueno, estamos en un sistema y este sistema parece que sea inalterable, intocarle, pero, intocable, pero ¿quién ha dicho eso, hombre? Si a lo largo de la historia han habido ya muchos sistemas, recuerden ustedes al sistema feudal, por ejemplo, o al sistema tribal, recuerden ustedes a economías que no se parecen en nada a la economía de ahora, en nada, o por lo menos se parecen, pero esquemáticamente. Todo esto que nosotros hemos creado, tenemos que pensar qué tipo de ansiedades y de angustias nos produce, porque nos produce ansiedades y angustias tremendas, 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 tremendas. Por ejemplo, el sistema económico, como ya les digo, por ejemplo, imagínense ustedes, estoy pensando en una región de España concreta, en Andalucía, imagínense ustedes un terrateniente que tenga, pues no sé cuántos, cientos de hectáreas o incluso miles de hectáreas, y allí el dueño y señor de todo eso, es el cacique, como le han dicho muchas veces en Andalucía, y tiene una serie de obreros que trabajan en esas propiedades, puede ser en olivos, puede ser en la vid, puede ser en otra producción de cosas, y tiene un montón de jornaderos, de obreros, esa estructura donde uno es el dueño y los otros ponen su cuerpo y su mente al servicio de ese señor en algo que es suyo, produce un tipo de relación, un tipo de relación evidentemente de amo a, no sé si decir a esclavo, pero evidentemente si uno tiene solo su cuerpo y su mente para entrar en todas esas propiedades y hacer un trabajo, uno está al servicio de esto, esto implica, esto implica una relación donde esa misma relación produce una serie de ansiedades, las ansiedades y angustias están en relación a la estructura, a la organización, a las relaciones que permite eso y a las que no permite, al tipo de relación que produce eso, entonces un sistema político, económico, jurídico, es bueno, es bueno, si las ansiedades que produce son mínimas, son leves, no son ansiedades fundamentales, ansiedades que hacen polvo, por así decirlo, a los seres humanos, uno de esos señores que trabaja en esa gran extensión de terreno de este cacique, evidentemente puede ganar al día, ¿qué diría yo?, 40 euros, claro, ¿qué puede pensar ese señor que gana 40 euros cuando sabe que su señor está ganando al día?, ¿qué le diré yo?, 20.000 euros, 30.000 euros, 40.000 euros al día, y él gana 40 euros, ¿qué puede producir?, ¿qué puede producir esa diferencia de nivel económico?, pues puede producir o mucha sumisión, porque a ver dónde me voy a ganar esos 40, y lo necesito para darle de comer a mis hijos que me están esperando cuando yo iré al trabajo, o produce mucha sumisión, una sumisión terrible, o produce mucha necesidad, muchas ganas de sublevación, mucha agresión, ¿eh?, esto tenemos que tenerlo en cuenta, y no ser simplista, mire, una, la psicología, yo, muchas veces la psicología, la psicología que veo en la mayoría de las escuelas de psicoanalismo me parece muchas veces simplista, porque siempre hablamos de los síntomas, ni siquiera muchas veces hablamos de las causas, pero es que ni siquiera metemos a todo esto dentro del contexto, como si el contexto no tuviera nada que ver con la psicología individual, como si aquello que sentimos y pensamos fuera algo que lo fabricamos nosotros así por nuestra propia cuenta, no hombre, no, todos estamos influidos muy decisivamente por esto que les he dicho, por nuestra propia evolución, por esa lucha entre la continuidad y la singularidad, por esa creación, porque nosotros no podemos volver al paraíso animal, tenemos que crear algo nuevo, y ese algo nuevo no está creado, lo creamos nosotros, y eso depende de nosotros, y el tipo de sociedad que creamos, que creamos, depende de nosotros, y ninguna organización es definitiva, siempre tenemos que estar en una creación mejor, diferente, más humana, más justa, más solidaria, más equilibrada, que produzca menos ansiedad, menos angustia, menos sufrimiento, esto es lo que quiero decirle en primer lugar, la psicología individual siempre tiene que estar en el contexto de la psicología social, dentro de lo económico, de lo político, de lo jurídico, porque por ahí los seres humanos sentimos, pensamos, muchas cosas que están en estrecha relación con todo eso, bien, esto es lo primero que quería decir, lo segundo, mire, yo quiero elegir un modelo, un modelo muy claro, ahora van a ver ustedes que es muy claro, para entender la ansiedad y la angustia, bueno, diría en primer lugar una cosa, antes de pasar más adelante, mire, la palabra ansiedad, voy a hacer una división para que ustedes entiendan que utilizo dos palabras, ansiedad y angustia, la ansiedad es una palabra poco psicoanalítica, la angustia sí que es una palabra psicoanalítica, y le diré después por qué, la palabra ansiedad se ha impuesto mucho por la utilización del inglés, la palabra ansiedad en inglés, se ha impuesto mucho por qué, por muchas razones, porque el inglés es el idioma predominante, eso es lo primero, y porque está ahí la palabra, y porque esa palabra, como el, ven ustedes, aquí estamos de nuevo con lo político, con lo social, ¿por qué se impone el inglés? porque Estados Unidos tiene un poder enorme, y tiene poder para imponer su lenguaje por muy diferentes medios, por muy diferentes medios, y se va imponiendo cada vez más, hasta que haya otra potencia, que tenga más poder que yo imponga el suyo, por ejemplo, no sé, China, por ejemplo, pero, eso, entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las que hablamos de ansiedad, antes hablaba mucho menos, yo recuerdo, cuando yo era niño, la palabra ansiedad casi no se utilizaba, e incluso cuando era joven, ha sido mucho después, cuando se ha ido imponiendo por esta razón, y además hay otra cosa, hay un medicamento, uno medicamento, unos medicamentos, que se llaman ansiolíticos, que intentan controlar, quitar, eliminar la ansiedad de los seres humanos, son tranquilizantes, son lo que llamo tranquilizantes, pero claro, esos medicamentos, esos medicamentos, tienen toda una difusión, ya se encargan los laboratorios, los científicos que trabajan en esos medicamentos, etc., de hacer una difusión, con la cantidad de dinero que se tiene para eso, ojo, y los medios de difusión, y la televisión, y la prensa, y los periódicos, y las revistas, y todo, por lo tanto, se ha impuesto mucho la palabra ansiedad, por esa razón, por esa razón, bien, ¿cuál es el modelo que yo les quiero poner, para que ustedes puedan entender la angustia? Es un modelo, es el modelo que se deduce, de lo que llamamos en psicología, el arco reflejo, el arco reflejo, es un patrón para comprender los fenómenos mentales, ¿y qué es el arco reflejo? Miren, el arco reflejo es esto, tenemos un organismo, el suyo, el mío, un organismo humano, un ser humano, y entonces, el organismo humano, tiende, a un equilibrio, a una tensión, que no sea dolorosa, que no cause dolor, que no cause exceso de tensión, y entonces, pero claro, esta tendencia, a la meostasis, al equilibrio, al placer, y la felicidad, en el sentido de que, no haya una tensión excesiva, se rompe fácilmente, ¿cómo se rompe? Pues miren, estímulos, externos, o internos, afectan a ese organismo, ese es el primer paso, segundo paso, esos estímulos, internos, externos, causan, una tensión, tercer paso, esa tensión, el organismo, tiende a descargarla, cuarto paso, si la descarga, hay una relajación, y el organismo, vuelve, a una tensión, a una especie de nirvana, adecuado, eso, todo lo decimos, ay, que bien me encuentro hoy, cuando decimos, que bien me encuentro hoy, evidentemente, estamos hablando de que su estado interior, está en una tensión, que no es, que no conlleva sufrimiento, que no conlleva ansiedad, que está bien, está tranquilo, está relajado, está bien, bien, ahora bien, ahora bien, fíjense una cosa, ¿cómo podemos entonces definir la ansiedad? La ansiedad la definimos, porque en ese proceso, cuando el estímulo interno o externo, causa una tensión, y esa tensión, tendemos a descargarla, tendemos a descargarla, y esa descarga, produce una relajación, si eso no se produce, ¿qué es lo que se produce? Ansiedad, voy a poner dos otros ejemplos, por ejemplo, usted, o tú, ha reñido con un amigo, y has quedado mal, te has quedado muy mal por dentro, has sentido rabia, y esa rabia, no la has descargado, te la has guardado, te la has, que se ha quedado ahí, fíjese, aplicamos el esquema, en la discusión con el amigo, son los estímulos, que han entrado dentro de tu mente, y dentro de tu cuerpo, esos estímulos, han producido una tensión, la tensión, tendría, el organismo tiende a descargarla, pero tú no la has descargado, por tanto, no ha habido relajación, ¿qué ha habido entonces? Ansiedad, la ansiedad, es que dentro de ese esquema, no se produce la descarga adecuada, o se produce insuficientemente, o incluso puede ser hasta que se produzca, excesivamente, y entonces produce el efecto contrario, al que queremos, por ejemplo, a ese amigo, a ese amigo, para que se produzca descarga, yo tendría que decir, oye, amigo, Pedro, Andrés, me has ofendido, esto que me estás diciendo, es mentira, esto que has dicho por ahí de mí, no es así, oye, quiero que lo corrijas, quiero que haya causado contra esto, porque me estás difamando, y imagínense ustedes que el amigo dice, oye, pues, lleva razón, es verdad, me he pasado, voy a intentar hablar con otros amigos, y voy a decirle que me he pasado en lo que he dicho contigo, y voy a quedar, voy a hacer que tu prestigio y tu fama quede en buen lugar, ve, ahí, si eso se produce así, ahí, la tensión esa de la rabia, se ha disminuido, y en el organismo, se ha descargado, y el organismo tiende a una relajación adecuada, pero que pasa si el amigo dice, no, hombre, que va, que va, pero si tú eres tal, eres cual, eres cual, eres cual, eres cual, eres cual, y este otro, tiene ganas de pegarle dos puñetazos en la cara, y tumbarlo en el suelo, pero resulta, que no se atreve, ni a decirle nada, ni tampoco a darle los dos puñetazos, con lo cual, ¿por qué? porque pueden haber actuado, pueden haber actuado para que no hacer ese, esa descarga, por ejemplo, pues, que esa persona tenga muchas dificultades, para descargar esa agresión, muchas dificultades, por muchas razones, o incluso que tenga miedo, miedo porque pueden haber efectos, pueden haber un peligro real, imagínese que ese amigo piensa, estos tienen una mala leche imponente, como yo diga esto, vamos, son capaces de pegarme una paliza, son capaces de, hasta de eliminarme, y se calla, y se calla, porque ahí hay un peligro objetivo real, o hay un peligro objetivo real, o hay un peligro interno, el peligro interno, viene más determinado, porque yo podría descargar la agresión, pero hay algo dentro de mí, que son, las fuerzas inhibidoras, esto es importante, las fuerzas inhibidoras, no dejan descargar, y esas fuerzas inhibidoras, es justamente, el objeto, el objeto, de estudio, de la psicología, o sea, podemos decir, que la psicología, se dedica, a, estudiar, todo, ese proceso, en el que, hay unas fuerzas, inhibidoras, que no dejan, que la descarga, se produzca, y entonces, como la descarga, no se produce, se produce, la enfermedad, la neurosis, o la psicosis, o una estructura, narcisista, o una estructura borderline, o una estructura, presicótica, o de, o cualquier tipo de delirio, dentro de la estructura, presicótica, por ejemplo, fíjese, un ejemplo, de psicosis, un señor, va por la calle, lo he contado, muchas veces, y él piensa, que ese señor que hay ahí, que le está mirando, está pensando, este tío es un imbécil, este tío es un memo, este tío, este tío, no vale ni dos reales, ni dos euros, eso lo está proyectando, lo está pensando él, del otro, del que le mira fijamente, le mira fijamente, o simplemente le mira, si él, en su delirio, proyecta sobre esa persona, esos pensamientos, que siente él, una rabia infinita, una rabia, que le desarma, una rabia, que le da gana, de matar al otro, hay algunos casos, en que se produce, literalmente, así, esto lo ha podido llevar, esa mirada, ha llevado a una pelea, y una pelea terrible, donde uno de los dos, podía haber muerto, pero, hay, hay una descarga, que produce, hay sí que hay descarga, pero ojo, la descarga, tiene que ser adecuada, porque si no es adecuada, tampoco produce, relajación, tampoco produce, el efecto de relajación, sino que produce, un efecto de tensión, de tensión, de excitación, de ansiedad, por tanto, la descarga, tiene que ser adecuada, voy a poner otro ejemplo, un niño, muy pequeño, tres meses, ha comido, hace tres horas, ya han pasado, las tres horas, y su ritmo, de comida, son de tres horas, empieza a sentir, ahí el hambre, y la mamá, está ocupada, y no le puede atender, y el niño, llora, y llora, llora, y ¿cuál sería en este caso?, en este caso, fíjese, el hambre, es el fenómeno, que desestabiliza, que desestabiliza, el equilibrio, la homeostasis, y, esa hambre, necesitaría, que produce una tensión, necesitaría una descarga, ¿cuál es la descarga?, la comida, que le deben de comer, cuando le dan de comer, hay una descarga, de esa tensión, y hay una relajación, y no pasa nada, pero ahora, fíjese, las cosas pueden complicarse, un montón, porque, esa madre, que le va a dar la comida, puede ser una buena madre, y aunque tarde un poco, sabe calmar a su bebé, y sabe transmitirle, que le quiere, que está ahí, y esa rabia, que siente el bebé, desaparece, pero imagínese, que esa madre no sea adecuada, por razones que sea, no estoy echando la culpa a las mujeres, por favor, no es eso, hombre, tampoco he hecho la culpa, es que, pueden haber situaciones, donde, una mujer, pues a lo mejor, tiene ya problemas personales, que no le dejan atender a su niño, como de, como ella a lo mejor, incluso desearía, o hay situaciones externas, muy complicadas, que no le dejan hacerlo, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? que esa mamá, no solamente genera en el niño, la tensión, que proporciona el hambre, sino que genera, una rabia, en el niño, una rabia, que incluso, aunque la mamá, le dé, el biberón, o el pecho, la comida, va a quedar ahí, va a quedar con una huella, va a quedar, va a estar inscrito dentro de su psiquismo, tanto neurológicamente, como psicológicamente, y eso, y eso, va a estar, va a crear un carácter tenso, un carácter ansioso, una persona ansiosa, porque eso puede repetirse, casi durante toda, por ejemplo, la infancia, entonces, ahora bien, si este es el esquema, si este es el esquema, ¿qué podemos hacer contra la ansiedad? Mire, vamos a ver, repasemos el esquema otra vez, y acabo con esto, este vídeo, porque quiero que sea corto, quiero que sea más corto, primero, el organismo tiende al equilibrio, a una tensión, pero pequeña, agradable, no desagrada, que no produzca dolor, pero resulta, que estímulos internos, o externos, entran a él, y produce, pum, primer punto, pregúntese usted, ¿qué estímulos, está metiendo usted, en su organismo? Por ejemplo, si un señor, ayer veía un programa, yo de televisión, que había un señor, que decía que trabajaba, a todas horas, y por la mañana, por la noche, y por todas horas, claro, un trabajo tan excesivo, que es un gran estímulo, ¿qué produce en el organismo? Mucho cansancio, el cansancio, muchas veces, produce mal humor, produce tensión, produce tal, ¿claro? primero, habría que decirle a ese señor, si usted se queja de que tiene ansiedad, tiene que disminuir su ritmo de trabajo, no puede dedicar tanto tiempo a eso, y tan intensamente, primer punto, por tanto, disminución, de los estímulos, o eliminación, de los estímulos, internos, o esténos, que producen ansiedad, si son estímulos internos, por ejemplo, rabia, que usted lleva ahí dentro, envidia, que usted lleva ahí dentro, ambiciones excesivas, que usted lleva ahí dentro, deseo de ascender rápidamente, que usted lleva ahí dentro, rivalidades, que usted lleva ahí dentro, sexualidad explosiva, que usted lleva ahí dentro, que no le deja vivir, etcétera, etcétera, usted tendrá que pensar, oye, a ver, voy a analizar esto, voy a intentar entenderlo, voy a ver qué hago con esto, porque si no, siempre estaré ansioso, la ansiedad es como un deseo excesivo, una vehemencia excesiva, que produce una gran frustración, y que por tanto produce dolor, luego, fíjese, por tanto eso, descarga, tercer punto, si usted no tiene descarga, la tensión se va a quedar ahí, y puede acumular, y puede hasta reventarle, esa descarga, reventarle quiere decir, que usted tenga, una salida de tono, que no le deje dormir, que en el trabajo no rinda, que con su mujer tenga conflicto, a todas horas, etcétera, 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 tiene que haber descarga, ¿qué descarga puede haber? eso hay que preguntárselo uno, uno tiene que preguntárselo, y tiene que llegar a alguna conclusión, a ver, por ejemplo, si yo estoy en conflicto constante con mi mujer, y eso me produce una rabia enorme, una tensión enorme, tender, pero a ver, ¿qué solución tengo aquí, en este problema? Tengo que buscar alguna solución para que haya descarga, porque si no, vamos a estar ahí en una situación de ansiedad, una ansia, porque todo eso produce una ansia, un deseo de que todo eso se solucione, eso quiere decir la palabra, la palabra ansia es algo que uno quiere que aparezca enseguida, que se llegue ahí enseguida, ¿no? si uno tiene mucha ansia de comer, lo que quiere es comer rápidamente, ¿no? si uno tiene mucha rabia contra lo que quiere es decirle a ese, rápidamente, cuatro cosas, ¿no? si uno tiene mucho deseo sexual, lo que desea es tener relación sexual lo antes posible, ¿no? bien, entonces, hay que ver, hay que ver, y para eso hay que emplear nuestro yo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar, nuestra forma de arreglar las cosas de nuestra vida, si todo, si se da la descarga, se dará el último paso, la relajación, y llegar a un estado de equilibrio interior, y por tanto, que cese la ansiedad, esto es un poco, no quiero complicarlo más, porque podíamos complicarlo mucho más, con muchas cosas, pero, eso creo que incluso estorba, para que ustedes lo entiendan bien, yo creo que esto es suficiente, para que ustedes, a partir de este esquema, y de lo que he dicho al principio, de que somos seres complejos, y que la complejidad, y que la complejidad, que lleva nuestra especie, acarrea, muchas ansiedades, y muchas cosas, por eso tenemos que convertirnos en seres, que cambien esta sociedad, ¿para qué? para que la sociedad misma, con sus estructuras, y su organización, no nos esté creando ansiedades terribles continuamente, bueno, pues todo esto, creo que es suficiente, para que ustedes, vean, que pueden hacer, con su ansiedad, y nada más, creo que, está bien, y con esto ustedes ya pueden, son elementos, para pensar, y para que ustedes cambien, cambien su vida, y cambien la sociedad, gracias, y hasta el próximo vídeo, y hasta el próximo vídeo,